Gracias doctor, buenas noches, gracias al colegio por la invitación, gracias doctor también por tomarnos en cuenta y bueno, vamos a dar inicio y por respeto a todos, pues vamos a iniciar con el tiempo también porque es un tiempo valioso para todos ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Luis Vicente Gómez Bañuelos, yo soy especialista en medicina de urgencias, egresado del hospital regional número 25 en la Ciudad de México, que pues con mucha pena ya lo derribaron hace algunos meses y pues también soy especialista en medicina del enfermo en estado crítico, egresado del Centro Médico Nacional del Noroeste, Ciudad Obregón, Sonora y pues bueno, ya hemos venido trabajando en los dos ámbitos, tanto en el área de urgencias como en el área de medicina intensiva y actualmente me desempeño como sinodal del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias y pues participando con el colegio ABC de hace unos meses para acá. Actualmente laboro en el hospital general de zona número 33 en Nayarit, en lo que es el municipio de Valle de Banderas y me encuentro ahorita actualmente en el área de coordinador clínico en el turno nocturno y pues este hospital se abrió por la premisa del COVID, es un hospital meramente COVID y pues vamos a compartir un poquito de las complicaciones que hemos visto con estos pacientes ya que pues son pacientes en un ámbito especial. Gracias a todos por escuchar y por ver esta presentación, va a ser una presentación un poco pues más que nada que se entienda para todos los que van a verla, siempre los que vamos a unos congresos pues son a veces personas que no son todos puramente médicos sino que son de otras áreas de la salud, entonces vamos a tratar de que se entienda y si hay alguna duda pues al final del tema puedan compartirla y con todo gusto nosotros pues vamos a tratar de contestarla de la mejor manera posible. Este es un poquito del currículum que les mencionaba y pues para presentarnos y que me conozcan un poco más, estoy a la orden aquí en Valle de Banderas y Puerto Vallarta, cuando gusten venir ya que esto pase porque otra vez regresamos a semáforo rojo en Jalisco. Bueno, vamos a iniciar con este tema que pues definitivamente ya en toda la población, ahora sí que decir que un paciente tiene ventilación mecánica es del día a día con esto del COVID, cuando antes solamente cierto grupo de personas manejamos lo que era ventilación mecánica y todo lo que esto conlleva, sin embargo también ha venido a traer complicaciones, no tanto solo en el manejo sino en ver a un paciente a lo mejor tan normalizado con una ventilación y saber que los médicos que entran, los compañeros que entran al área COVID pues no todos están especializados en manejo de esto. Es importante darles a conocer que bueno, en este hospital tenemos 244 camas y tenemos por cama un ventilador, pero el personal no es el suficiente y aparte que no es el suficiente, no es el capacitado. Contamos con ocho intensivistas y pues no todos los demás médicos saben el manejo de la ventilación mecánica, por eso la premisa pues de esto, podemos tener todos los ventiladores, pero pues quien los maneja es la faltante en pues en todo el mundo, no solamente en esta área del país sino en todo el mundo. Bueno, entonces vamos a empezar con la plática. Pues como todas las pláticas tenemos objetivos, cuáles van a ser nuestros objetivos, pues conocer los efectos a los diferentes órganos de meter a un paciente a la ventilación mecánica, ojo con esto, cuando sea necesario hay que hacerlo, no quiere decir que todo paciente que se vaya a meter a la ventilación le va a ir mal, al contrario, cuando sea necesario hay que utilizar este aditamento, este soporte ventilatorio y en el momento adecuado y con protección de ventilación o ventilación protectora o ventilación de cuidado, nosotros podemos sacar a este paciente sin ninguna complicación. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues las complicaciones directas e indirectas de meter a un paciente a la ventilación mecánica invasiva. Vamos a dejar de lado lo que es la ventilación mecánica no invasiva y pues nos vamos a meter puramente en la ventilación mecánica invasiva, ¿vale? Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias y las secuelas del empleo de la misma? Y no solamente a nivel pulmonar, sino en toda la economía de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, con esta premisa esperemos abarcar nuestros objetivos y que sean de utilidad para todos ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando. Como definición, tenemos que recordar cuál es la ventilación mecánica artificial, que es lo que nos dicen. No es un procedimiento que sustituye temporalmente a la función ventilatoria de los músculos expiratorios. Como lo dice, es solamente un soporte, no es para siempre. Sin embargo, también hay pacientes que tenemos críticamente enfermos, que son crónicos y que a lo mejor van a utilizar ventilación mecánica invasiva en su casa, en su domicilio. Sin embargo, siempre tenemos que pensar que la sustitución, bueno, así que de la función respiratoria va a ser solamente meramente temporal. Eso tenemos que pensarlo, pues porque tenemos que ver y que prever en qué momento será el idóneo también para iniciar el destete de esta ventilación, pues no solamente para disminuir las complicaciones locales que ahorita vamos a ver, sino las complicaciones a distancia y las complicaciones que pueden durar para siempre. Bueno, algo que se ha venido ya desde muchos años y que le han dado mucho énfasis los grandes maestros de la ventilación mecánica, en el área de terapia intensiva, no tanto así ha sido explotado en el área de urgencias, pero sí en el área de terapia intensiva y que hay que tener en cuenta este punto, ¿no? También, voy a hacer un paréntesis aquí, porque compañeros de nosotros que están trabajando en el hospital decían que los anestesiólogos eran expertos en manejar ventilación mecánica en paciente crítico y que de igual manera los subvenciólogos éramos expertos en manejar ventilación mecánica en paciente crítico. Creo que, ser humilde en nuestra especialidad no genera ningún problema, ya que, pues, un paciente que entra a quirófano es un paciente que va a tener una, pues, una máquina de ventilación mecánica temporal muy, muy corta y que a veces pueden ser pacientes que realmente están sanos y que solamente entraron a ventilación mecánica por un periodo de tiempo y que se van a extubar lo más rápido posible después del procedimiento. Al igual a veces que los pacientes que tenemos en urgencias los intubamos, sabemos los parámetros iniciales, pero el seguimiento o lo damos en terapia intensiva o puede continuar en urgencias, pero la verdad, díganme en qué lugar del país tenemos un lugar de urgencias donde podemos ver a un paciente ahora, ahora, minuto a minuto, en su evolución en el área de urgencias. Entonces, eso es muy difícil. Por tal razón, pues, sí me detuve a decirles esta situación porque ya en el área COVID, pues, es muy, muy diferente manejar a un paciente con ventilación mecánica y ya con la evolución del día a día, ¿no? Y, pues, ¿por qué? Porque tenemos que hacer diferentes monitorizaciones en el ventilador y monitorización de la ventilación mecánica para saber si este paciente va a necesitar algún movimiento, ya sean los parámetros que tenemos o si va a necesitar algún otro aditamiento o algún procedimiento que tengamos que hacer que ahorita vamos a mencionar, ¿no? Entonces, aquí iba yo con los grandes maestros de la ventilación mecánica que han mencionado, pues, en lo que es el BILI o el BALI, que ya ahorita con los pacientes, pues, todos estamos a lo mejor familiarizados, ¿no? Que es la lesión pulmonar inducida por la ventilación, ¿sí? O la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica que ya sea que pueda ser estructural y o funcional, ¿sí? Bueno, aquí va pasando el panadero con el pan. Ahí disculpen por esta situación, pero bueno, es ajeno a nosotros. Si lo escuchan, perdón por esto. Pero bueno, seguimos con lo que es la presentación. ¿Cuáles son las complicaciones de la ventilación? Las podemos clasificar de diferentes maneras. No hay una clasificación como tal, pero sí me di a la tarea de buscar cómo podemos dividirlas para que ustedes más o menos sepan las complicaciones que podemos tener al manejar un paciente con este tipo de manejo o de soporte, ¿no? Las locales las vamos a dividir solamente en lo que son a nivel pulmonar y ahorita vamos a mencionarles cuáles son. Las distantes, pues, pueden ser a niveles de otros órganos, ya sea riñón, cerebro, corazón, intestino, ¿sí? Y de las extremidades también. Algunas que pueden ser endoteliales, pues, endotelio tenemos en todos lados, ¿no? Y vamos a ir mencionando cada una de ellas. Y se pueden dividir en agudas o crónicas, ya la mencionamos. Tenemos pacientes críticos que pueden ser en las primeras 72 horas o pueden ser pacientes que ya son en estados crónicos, que es más allá de las 72 horas y que son pacientes que van a tener un manejo de la ventilación mecánica, pues, diferente. Recordar que los pacientes que están en área COVID son pacientes que son diferentes y que el SDR que tienen o que están manejando regularmente es grave o severo, ¿sí? Y estos pacientes van a estar manejados no solamente con sedación, analgesia, sino que también van a estar manejados con inhibidores de lo que son los constructores musculares, que son returones, returones, ¿sí? Entonces, estos medicamentos que son relajantes musculares, nosotros los utilizamos por 3-4 días y al momento de retirarlos van a durar otros 2 días para disminuir lo que es sus concentraciones sanguíneas. Todo esto nos lleva a un paciente con ventilación mecánica, pues, que pueda prolongarse su estancia si nosotros no mejoramos su estado en las primeras 72 horas. Y estos pacientes, pues, se pueden hacer, pues, crónicos, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿A qué se refiere con las complicaciones mecánicas? Bueno, un paciente con ventilación no solamente es ponerle un tubo y manejar los parámetros del ventilador, que a final del día decía un compañero traumatólogo, oye, este Vicente, fíjate que le voy a mover el ventilador porque tiene el oxígeno muy alto y lo voy a bajar por la gasometría. Creo que eso está muy bien, porque ya se hace algo y ahorita vamos a ver que el oxígeno, pues, también no es muy bueno. La hiperoxemia en la sangre no es muy buena por la formación de radicales libres. Esa es por un lado, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver un todo. Desde que tenemos los agitamientos del ventilador, tanto las tomas de oxígeno, las tomas de aires y en este caso un ventilador que está aquí, un ventilador AVEO, tienen tomas de aire, tenemos que vigilar desde que lo prendemos a este ventilador, las tomas, los circuitos, ¿sí? Todo tenemos que ver que no fugue, porque todo esto va a influir en el paciente. Entonces, hay tres cosas que tenemos que ver cuando conectamos a un paciente. ¿Qué es? Todo lo que es el ventilador, todo lo que es, este, sus agitamientos que tiene, tanto si está conectado o no, si está bien conectado a la electricidad, si tiene o no batería, si tiene o no carga la batería, si están bien conectadas las tomas de oxígeno, si están bien conectadas las tomas de aire y que el circuito esté bien conectado y que no tenga fugas. ¿Cuáles son estas tres cosas que tenemos que ver? Ventilador, circuito y paciente. Estas tres cosas se tienen que estar evaluando en el paso del tiempo del paciente que está con la ventilación. Si nosotros solamente vemos al paciente, error. Si solamente vemos el ventilador, error. Y si no vemos el circuito, solamente vemos el circuito, pues estamos en un error. Y todo esto nos puede ocasionar una complicación, ya sea que sea a nivel pulmonar o a nivel distante. Y pues bueno, si nosotros localizamos algún error en una de estas tres, pues tenemos que mejorar la calidad del paciente, ya sea que sea el paciente, que sea el ventilador o que sea el circuito. Y tenemos que modificar una de estas tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el área COVID, pues ustedes sabrán que todos entramos con un equipo de protección personal. Si de por sí ya es difícil en una terapia intensiva, ahora en un área COVID con equipo de protección, cuando dicen las enfermeras o los compañeros, el paciente no está bien acoplado a la ventilación, muchas veces no es ni siquiera la mala programación del ventilador o que el paciente tiene alguna obstrucción, sino que el circuito está fugando. Y muchas veces tenemos que fijarnos en eso, ¿no? Y corrigiendo esa fuga, el paciente va a tener una mejoría. O al revés, a lo mejor sí, la programación del ventilador no es la correcta y el paciente, pues no está bien acoplado con su ventilador. O al revés, el paciente no está bien sedado, no está bien relajado y pues puede tener complicaciones. Pero no es correcto llegar y decir, ah, está desacoplado, lo vuelvo a sedar o lo vuelvo a dormir. O lo vuelvo a relajar. Esto nos puede llevar a un círculo vicioso del paciente que está con ventilación mecánica. Por lo cual, les recomiendo que siempre que tengamos un paciente conectado a un ventilador, pues chequemos estas tres interfaces. Ventilador, circuito, tubo, paciente. ¿Qué está pasando? A veces está despertando el paciente y nuestra programación está mal o a veces no está bien sedado y nuestra programación está mal, ¿no? Entonces tenemos que ver estas tres interfaces y si una de estas tres está mal y no hacemos la corrección inmediata, pues nos puede llevar a complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Hoy te las vamos a mencionar. Entonces, vamos a dividir a las complicaciones de la ventilación en estas que están aquí en esta diapositiva. Las principales y locales, como ya les decía, pues son meramente dichas del pulmón, ¿sí? Y en las cuales ahorita vamos a mencionar, cuáles vamos a dividir. Pero recordar, nosotros no tenemos presiones positivas. Nosotros respiramos con una inspiración que requiere energía, ¿sí? Y una inspiración que es pasiva. Entonces, cuando nos metemos o nos meten o nosotros programamos un ventilador o metemos un paciente a una ventilación mecánica invasiva, vamos a proporcionar una presión positiva. Esta presión positiva va a cambiar las presiones de a nivel torácico a nivel pulmonar, pero también a nivel cerebral. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues todo es interdependiente. ¿A qué se refiere esto? Pues si yo aumento las presiones pulmonares, voy a aumentar mis presiones intraabdominales y mis presiones intracranales. Si yo no cuido esto, puede disminuir el gasto cardíaco del corazón, ahorita lo vamos a mencionar, puede disminuir mi flujo sanguíneo a nivel renal, mi flujo sanguíneo a nivel cerebral y a nivel gastrointestinal. Si yo no manejo bien los parámetros en mi ventilador, yo voy a ocasionar un tipo de daño específico en cada uno de estos órganos que acabo de mencionar, no solamente en el pulmón. Algo importante, cuando salí de la residencia le decía a un residente, oye, ¿qué tipo de, qué parámetros vas a programar en este paciente? ¿Y cuál para ti sería el mejor modo ventilatorio? Me contestaba el residente. El mejor modo ventilatorio es el que yo sé manejar. Híjole, bueno, eso, pues sí y no, yo creo que más que no que sí, porque el mejor modo ventilatorio es el modo que le va a beneficiar a nuestro paciente y puede ser volumen, puede ser presión, pero siempre respetando una ventilación protectora y una ventilación segura. Llevar a un paciente a ventilación no quiere decir que ese paciente va a morir, quiere decir que le vamos a dar un soporte y que vamos a salvar o tratar de salvar su vida de lo mejor posible, pero siempre monitorizando nuestra ventilación mecánica. Si nosotros no monitorizamos la ventilación mecánica, pues este paciente, como en muchos lugares, por la falta de personal o la falta de intericia, pues el ventilador funciona igual desde que se programa hasta que sale de sala de COVID, ¿sí? Entonces lo importante de cualquier situación o cualquier soporte en terapia intensiva es el estar monitorizando minuto a minuto, hora a hora y día a día. Si nosotros no estamos ahí, pues aunque estas pláticas se den más seguido no vamos a poder hacer un cambio realmente en nuestra evolución del paciente. Con esta premisa, ¿qué podemos decir? Bueno, que los periodos prolongados de ventilación mecánica artificial, ¿sí? Con parámetros suprafisiológicos nos pueden causar lo que ya mencionábamos anteriormente, que es la lesión inducida por la ventilación mecánica o asociada a la ventilación mecánica. ¿Cuáles son estos? Principalmente el atelectrauma, el barotrauma, el biotrauma y el volotrauma, ¿sí? ¿A qué se refiere cada una de ellas? Bueno, hablando de barotrauma, se refiere a las presiones más allá de lo permitido que van a sobredistender nuestro alveolo o que van a hacer un estrés sobre la pared alveolar y esto pues va a deteriorar lo que es la membrana alveolo capilar y por consiguiente el intercambio gaseoso o la difusión de oxígeno, oxígeno con CO2 y pues bueno, esto genera una inflamación. En el COVID, ¿qué es lo principal? Que hay una cascada inflamatoria, aunque ya algunos artículos han dicho que no es meramente lo que es la cascada de citoquinas lo que lleva a la muerte del paciente, sí es algo importante en lo que es la fisiopatología del COVID y eso depende pues de cada personaje o de cada paciente. Entonces, el biotrauma se genera por la liberación de estas citoquinas proinflamatorias o inflamatorias que se van a agregar a las que ya están liberadas por el propio COVID, ¿no? Entonces, esto es un círculo vicioso, por eso lo pongo así como un círculo. ¿A qué se refiere el volutrauma? Pues cuando se programa el ventilador por fuera de estos parámetros protectores o ultraprotectores que digamos protectores de 6 a 8 mililitros por kilo de volumen en un paciente y ultraprotectores de 4 a 6 mililitros por kilo y no se respetan estos parámetros, va a entrar más volumen a este paciente que se tiene que calcular tanto por kilo pero por peso predicho. Si no lo hacemos así, ya todos ponemos como receta de cocina que en alguna ocasión escuchaba también unos compañeros, tu programa, le 500 a todos y bueno, en algunos pues puede ser que sea correcto pero en otros no y lo que vamos a causar es una sobredistensión alveolar y por consiguiente pues una cascada inflamatoria y estos alveolos pueden romperse y pueden generar lo que es los neomotoras, que los neomotoras cuando nosotros los detectamos pues rápidamente podemos actuar pero hay neomotoras ocultos y los neomotoras ocultos pues tienen que ser detectados ni siquiera por biografía, por tomografía y no se detectan rápidamente, pueden detectarse a las 24, 48 horas. Esos son los que nos dan problemas. ¿Por qué? Porque no solamente el paciente que está en COVID no tiene los tratamientos especiales de radiodiagnóstico a la mano, sino que es muy difícil sacarlo para tomarle una tomografía y no todos los hospitales cuentan con ella. La otra situación es que estos pacientes los pronamos, uno de los tratamientos que ya todos también estamos normalizados en estos seis meses de pronación. Yo en mi residencia recuerdo que pronábamos tres o cuatro pacientes por año y era algo, pronamos, fascinante. Hoy aquí los pacientes que llegan a todos se pronan, ya sea despiertos o ya con relajante, pero todos se pronan, ¿sí? Entonces, el volutrauma y el barotrauma tienen mucho que ver también por el peso del paciente y déjenme decirles que cuando metemos a ventilación mecánica invasiva a un paciente ya dijimos que vamos a meter una presión positiva. Sin embargo, también al relajar a nuestro paciente el peso del tórax de un paciente pues a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, la energía que se necesita para meter esa presión positiva es bastante y a veces esa misma energía con ese mismo flujo de aire que metemos, el mismo ventilador está ocasionando lesión a nivel pulmonar. Entonces, los pacientes, nosotros hemos visto en nuestro hospital que los pacientes que tienen más mortalidad son los pacientes con obesidad. Es más que si están hipertensos, diabéticos o alguna otra patología. ¿Por qué? Por el mismo peso que tiene el tórax y el ventilador no pueden levantar esas, digamos, fuerzas o energías que se necesitan para los requerimientos de oxígeno que necesita nuestro paciente. Por sí ya, propiamente nuestro paciente tiene una alteración albiolocapilar, una alteración en la difusión, una alteración en la percusión difusión y un paciente relajado que tiene obesidad pues nos va a dar más problemas que la ventilación. En estos pacientes, ¿qué hacemos? Aumentamos el PIP. ¿Qué hace el PIP? Pues también el PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, puede causarnos también lesión. ¿Cuándo es un PIP elevado? Arriba de 10 es un PIP elevado y arriba de 10 tenemos que tener ese paciente protegido, ¿sí? Si tenemos también una presión PIP o por arriba de 30, tenemos que tener mucho cuidado porque también le podemos causar. El volutrauma es un paciente que está manejado por volumen. El volutrauma es un paciente que está manejado por presión. Sin embargo, no es una regla, ¿no? Tenemos que cuidar en la monitorización de la ventilación nuestras presiones, tenemos que cuidar nuestros volúmenes de acuerdo a nuestro peso predicho, pues ¿para qué? Para cuidar la sobredistensión. Ya tenemos otros mecanismos, ¿no? En los cuales, bueno, en la medicina intensiva, cuando entramos a ver a los pacientes, pues los buscamos intencionadamente. Sin embargo, pues si metemos otro compañero que no es del área de medicina interna, terapia intensiva o urgencias, no los va a buscar intencionadamente. ¿Qué es lo que buscamos nosotros para ver una ventilación protectora? Pues la presión de conducción, ¿no? Que es el derri-impression, ¿sí? O ya también con otras cuentas, con otras fórmulas, podemos ver lo que es la mecánica ventilatoria o el poder mecánico y con eso nosotros poder modificar algo a nuestro ventilador. ¿Para qué? Pues para disminuir las complicaciones locales, que son las que les estoy mencionando, propiamente por el ventilador, propiamente por el ventilador. ¿Qué pasaría si nuestro tubo está pasado hacia un lado del bronquio? ¿Qué pasaría? Pues nos haría la telectasia del otro pulmón, ¿sí? ¿Qué pasaría si nuestro tubo solamente está abocado? Nos puede generar alteraciones en lo que son las cuerdas bucales o nos puede generar que haya una disminución del flujo sanguíneo en la tráquea y por consiguiente pues alteraciones en la misma. No en todos los hospitales se maneja lo que es la presión del globo, del tubo, que sería lo ideal, pero no en todos los lados están los tratamientos especiales. Manejar lo que es el neumotaponamiento nos impide o más bien hace la mejora para no tener lesiones por disminución de flujo sanguíneo a nivel de la tráquea y otra que es las neumonías asociadas a la ventilación, que muchas de las veces meter a un paciente de ventilación se sobreinfectan ya los que están con COVID. Si no hacemos las aspiraciones supraglóticas o intraglóticas adecuadamente, que eso también, ¿quién las hace? Pues las enfermeras especialistas, ¿no? Y lamentablemente en muchos hospitales es métanse, 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 pero no es así. Acá hemos visto que entraban de inicio enfermeras auxiliares, entonces cuando les decíamos, oye, aspírame al paciente, o reventaban el globo y volver a intubar a este paciente, ¿qué creen? Pues era otro, este, aumentarle la mortalidad al paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que cada vez que se intuba un paciente, la mortalidad per se a esto aumenta hasta un 25 o 30%, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya es un paciente que ya tiene presiones altas, que tiene PIP altos, que tiene, a lo mejor, no sé, driving presión alta, que está relajado, quitarle el ventilador, pues otra vez va a regresar a ese pulmón a hacer una teletrauma o a que disminuyan esas presiones o a que lo que teníamos ganado ya con lo que es la oxigenación, pues todo se nos vaya para atrás. Lo importante de tener un equipo especializado, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pues realmente dimos capacitación continua a las enfermeras que iban a estar ahí porque pues no podemos tener enfermeras intensivistas con todos los pacientes porque al menos cuando iniciamos teníamos 34 camas, todas con su ventilador y no podíamos tener ni siquiera la mitad de enfermeras intensivistas. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues dimos capacitación de cómo hacer el hemotoponamiento, de cómo hacer la aspiración, pues ¿para qué? Para evitar complicaciones y solo por una maniobra que era la maniobra de aspiración, ¿sí? Y todo esto pues nos va a evitar las complicaciones, ¿no? Una complicación que ya vimos en neumotoras que pueden ser por presiones o por volúmenes, ¿sí? Y pues la neumonía. Les decía, los pacientes con COVID se pueden sobreinfectar, claro que sí, en algunas veces me decían unas compañías enfermeras, oiga, ¿por qué el paciente tiene merogenem, tiene levofloxacin o otros antibióticos? Si ustedes dicen que no les hacen ningún antibiótico al COVID o al virus, porque ya se sobreinfectaron a lo mejor esos pacientes después de tener un tubo, hacer la aspiración, tuvieron microaspiraciones y este paciente ya tiene una neumonía, no viral, sino ya por una bacteria o por algún otro bicho. Entonces es importante pues hacer las cosas de acuerdo a protocolos establecidos, ya sea de nivel nacional o internacional o de nuestro propio hospital, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones hemodinámicas? Ya dijimos nosotros cuando metemos un paciente de ventilación mecánica artificial van a cambiar nuestras presiones. ¿Qué va a pasar con nuestro gasto cardíaco? Pues hay que ver los pacientes no son puramente enfermos de pulmón, no todos son enfermos de pulmón. Si fueran solamente enfermos de pulmón, bueno, tendríamos que nada más abocarnos, a lo mejor pudiera ser solamente pulmón, pero son pacientes los que se complican más de una edad promedio, ¿sí? Por arriba de los 50, 60 años y que tienen más comorbilidades y a veces por hallazgos encontramos a pacientes con cardiomegalia, con arritmias cardíacas, con otras alteraciones que ellos no se conocían. Entonces al meter un ventilador y aumentar las presiones intraturásicas vamos a disminuir el gasto cardíaco. Y esto regresa a un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque pues va a disminuir la perfusión, ¿sí? Y esta perfusión al disminuir al pulmón pues va a disminuir la difusión, ¿sí? Y otra vez disminuye la concentración de oxígeno a nivel alveolar, disminuye la difusión, aumenta el noxun y pues esto requiere mayores parámetros o mayores parámetros ventilatorios, aumentamos volumen, aumentamos presión, aumentamos PIP y viene un círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Por el simple hecho de aumentar la presión intratorásica de nuestro paciente. ¿Cuáles son las maniobras que podemos hacer? Pues son varias, ¿no? Y lo primero es tratar de mejorar la oxigenación de nuestro paciente. Ahora, cuando pronamos al paciente, ¿qué pasa con el corazón también? ¿Qué pasa con nuestras cavidades cardíacas? ¿Qué pasa con nuestro gasto cardíaco, con nuestro volumen minuto a nivel cardíaco, ¿sí? Porque cuando pronamos al paciente, pensamos en que va a mejorar la oxigenación a nivel posterior y claro que sí mejora y eso está probado. Sin embargo, también tenemos que ver qué va a pasar con nuestro paciente. Nosotros a este paciente ya lo mencionábamos, sedación, analgesia, relajación. ¿Y qué va a necesitar? Casi todos van a terminar con aminas, ¿para qué? Para mantener una presión arterial media dentro de metas, arriba de 65, arriba de 70 y pues generar o garantizar una buena perfusión a los tejidos y en este caso pues al pulmón, ¿sí? Entonces tenemos que pensar que todo paciente que vamos a meter a ventilación va a repercutir en nuestra hemodinamia, tanto a nivel local como a nivel distal o loco regional, ¿sí? ¿Qué va a pasar a nivel cerebral, a nivel renal y a nivel cardíaco? Pues ya lo mencionábamos, ¿no? A nivel cerebral es importante, ya les decía, se llama interdependencia de presiones. Si yo aumento la presión a nivel torácico, mi presión a nivel cerebral va a aumentar. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra PIC. ¿Qué pasa muchas veces? Tengo un paciente con un Kirby, que ya no se llama Kirby, que si no es la PO2, CO2, por arriba de 300 pero con pupilas dilatadas. Uy, sí, mi pulmón está perfectamente bien, pero ya lo tengo con muerte cerebral. Ok, entonces tengo que cuidar todo, ¿sí? ¿Qué pasa si el CO2 no lo cuido? Me puede dar una hemorragia a mi paciente o me puede dar una isquemia. ¿Qué pasa si no cuido mi oxigenación? ¿Qué pasa si no cuido mis presiones? Entonces esto es un todo. Al aumentar nuestra presión intratorácica tenemos que pensar que nuestra PIC per se va a aumentar más allá de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué sería lo ideal? Pues tener una monitorización también de la presión intracranial. No voy lejos y hace unos días acaba de fallecer una paciente con nosotros porque efectivamente hizo una hemorragia intracerebral, una hemorragia suratomalidea. No dudo que sea por el aumento de las presiones intratorácicas, ya que pues necesitaba parámetros ventilatorios elevados para poder tener una oxigenación pues dentro de lo normal. Sin embargo, nunca subió su PO2, CO2 por arriba de 100, lo cual siempre estuvo una paciente severa y pues tuvo una repercusión a nivel cerebral, que son unas complicaciones esperadas de cierta manera manteniendo presiones elevadas en la ventilación mecánica. ¿Qué puede pasar con nuestro riñón? Que ya lo decíamos, al aumentar la presión intratorácica aumenta la presión intracerebral y aumenta la presión intraabdominal. ¿Qué puede pasar con nuestro riñón? Pues que disminuyan los flujos urinarios. Al disminuir nuestros flujos urinarios, disminuye lo que es el flujo sanguíneo a nivel renal y pues esto va a generar pues que nuestros asuados cada día vayan elevándose. Esto nosotros al dar la información a los pacientes, o más bien a las familiares de los pacientes, nos dicen, oiga, pero no iba con lesión renal, usted no lo está matando, ¿no? Pero este paciente ya tenía una hipoxia que actualmente los grandes maestros de la terapia intensiva y quien están estudiando el COVID, pues te dicen que es una hipoxia feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro organismo se acostumbra a vivir con bajas concentraciones de oxígeno siempre y cuando esté el COVID y ya acuden a nuestro servicio cuando este oxígeno pues ya repercute a nivel hemodinámico, cerebral, pulmonar o metabólico, en este caso el riñón, ¿sí? Recordar que el riñón es uno de los principales buffer en el mantenimiento de nuestra acidez o base a nivel sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa cuando metemos al paciente a ventilación mecánica? Aumentamos la presión intradominal. ¿Cuántos pacientes hemos visto en terapia intensiva que tienen medición de la PIC? La mayoría. Sin embargo, en los pacientes que están en área COVID no todos tienen la medición de la PIA, que es la presión intradominal, cada seis horas, cada cuatro horas consecutivamente, porque primero no son todas enfermeras especialistas y no todas tienen estas capacidades para medir la presión intradominal y es entendible, aparte, pues que no a los 34 pacientes se les va a medir la PIA cada cuatro o seis horas. Esta monitorización es importante ya que pues podemos mejorar o disminuir el fracaso a nivel renal. O mejorar las condiciones o dar una terapia de reemplazo renal lo más pronto posible, pues para evitar un daño órgano blanco. Recordar que si un paciente tiene daño órgano, ya con la falla pulmonar y tiene daño órgano, la mortalidad aumenta y así le vamos aumentando, ¿no? Pues ahora tiene daño renal, ahora hizo daño cardíaco, puede ser un amniocarditis por COVID, una mecorritas por presiones, ¿sí? Perdón, por infecciones y todo esto va aumentando la mortalidad de nuestro paciente. Entonces es importante pues sí tener en mente qué está pasando porque si nosotros no pensamos qué es lo que puede pasar al meter a un paciente de ventilación mecánica, pues nunca vamos a tener estos parámetros en la normalidad. Algo importante también, se metió un urólogo y me decía, oye Vicente, fulano y perengano y mangano tenían la sonda folia y tapada. Es que yo no le sé al ventilador, pero sí sé de las sondas. Le dije, te lo agradezco amigo, porque ya le salvaste el riñón a esos pacientes y esos pacientes disminuyen su presión intraabdominal y van a tener una mejoridad de la ventilación. Entonces es un todo, aunque ese médico no sabía la ventilación, pero se preocupó por que ese riñón estuviera a funcionar. Entonces realmente es un equipo, ¿no? Y es un equipo multidisciplinario, pero uno como intensivista, pues tiene que estar manejando todos estos órganos o aparatos y sistemas, corazón, hemodinamia, metabólico, abdomen, riñón y a nivel cerebral también. Porque también a veces ser muy optimistas en el tratamiento ventilatorio y no ver un todo, tenemos pacientes pues que tienen miopatía del enfermo al estado crítico o que ya quedaron con un estado vegetativo persistente y pues creo que eso también no es muy bueno para nosotros, porque lo que queremos es pues tener pacientes y tener pacientes funcionales, no solamente pacientes que estén ahí, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con nuestro hígado? A nivel abdominal, aumenta la presión intraabdominal, pues es una irrigación dual donde la vena porta y la arteria hepática van a perfundir a nuestro hígado y puede funcionar con un 20% de ocupacidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando disminuye el gasto cardíaco a nivel hepático y aumentan las resistencias vasculares hepáticas, nosotros vamos a tener un aumento de las concentraciones de bilirubinas. Cuando ya tenemos aumento de las concentraciones bilirubinas o transaminazas, en un paciente que no lo tenía, hay que pensar que este paciente ya tiene complicaciones de la ventilación, ¿por qué? Por aumento de presiones y que está repercutiendo a nivel distante. A nivel gastrointestinal, bueno, ¿qué pueden pasar? Recordemos de las úteras por estrés de estos pacientes, pero nos puede dar una hemorragia de tubo digestivo alto, ¿sí? Y el riesgo, el riego gástrico tiene pocas posibilidades de autorregulación. Aparte, este paciente lo tenemos con aminas, ¿sí? Y muchas veces, por el aumento de pacientes que tenemos en las áreas de COVID, no solamente utilizamos norepinefrina, sino podemos utilizar algún otro vasopresor. Y esto, pues, puede aumentar lo que es la disminución del riego sanguíneo a nivel gastrointestinal. Entonces, aumentar la presión venosa gástrica, nosotros lo que podemos hacer es disminuir la presión arterial media, por consiguiente, el flujo sanguíneo gástrico y, pues, ¿qué? Generar más sangrado de tubo digestivo, ¿no? Ya sea a nivel gástrico o a nivel intestinal. Y dentro del sistema nervioso que ya les mencionaba, muchos de estos pacientes que tienen alteraciones en el COVID, muchos van a ser retenedores de CO2, muchos, muchos, ¿sí? Y recordemos la curva de CO2 con la ventilación mecánica, ¿no? O más bien con los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Si nosotros tenemos una curva con un CO2 elevado, ¿sí? Nuestra arteria se va a dilatar. Al contrario, ¿no? Si tenemos un CO2 disminuido, nuestra arteria va a ser una vasoconstricción. Si hemos visto pacientes que tienen un CO2 hasta de 110, 120, 150, lo más probable es que ese paciente vaya a tener una hemorragia, ¿no? O al contrario, si nosotros tenemos un paciente que tiene un CO2 de 25 por hiperventilación o porque lo metemos con varios volúmenes o con una programación no apta, con una relación IE alterada o aumentada, nosotros podemos llevar el CO2 al mínimo y pues generar isquemia en el paciente. Es importante que el manejo ventilatorio debe de estar dentro de los parámetros establecidos para nuestro paciente, ¿no? Y de acuerdo pues a las mediciones que nosotros estamos haciendo, sin olvidar la PO2 y el CO2. Ya mencionábamos el aumento de la PIP, ¿sí? Y por consiguiente la disminución de gasto cardíaco a nivel cerebral, la disminución de las presiones arteriales medias, ¿sí? Y bueno, siempre que nosotros manejemos un PIP por arriba de 10, que ya lo mencioné, es un PIP alto, siempre que manejemos eso hay que tener mucho cuidado con nuestro cerebro. Hay que estar vigilando siempre a un paciente, céfalo caudal, de arriba hacia abajo, pupilas, dilatación, reflejos, siempre, porque a veces estamos muy bien en la ventilación, saturando al 100%, con PIP o parámetros establecidos en protección pulmonar, pero ya con un paciente, ¿con qué? Con dilatación y sin reflejos de tallo. Ok, vamos bien bien el pulmón, ¿y el cerebro cómo está? ¿o el riñón cómo está? El pulmón vamos bien, pero el riñón ya necesita un paciente hemodiálisis y a lo mejor no se nos muere, digamos, de una hipoxemia, se nos va a morir una hipercalemia o de alguna alteración a nivel metabólico, ¿no? Entonces, por eso es importante saber todo lo que puede repercutir en un paciente que ya vamos a la ventilación mecánica y vacío. Y bueno, algo que se nos olvida, pero que, y se nos olvida y nos ha olvidado mucho, ¿eh? Pero que a nivel europeo, a nivel americano, las demandas están a la orden de día en estos pacientes, pues son las secuelas crónicas, ¿sí? Las secuelas que nos deja un paciente que tiene un tubo, ¿sí? Un paciente que tiene un tubo en la tráquea y que lo tiene por más de 15 o 20 días. La verdad que en estos momentos hemos visto esos tipos de pacientes, hasta más de 25 días tienen el tubo dentro de la tráquea. Cuando nos dice que si tenemos un paciente, nosotros podemos hacer una tracheostomía temprana y que si es temprana puede ser dentro de los 3 a los 6 días o ya pensarlo a partir de los 9 días, ¿sí? Pero que no pase de 14 y acá nosotros duramos para hacer una tracheostomía hasta 25 días, pues imagínense cómo va a estar la tráquea y no solamente la tráquea, las cuerdas vocales, ¿no? Y no solamente eso, llevamos un control con nuestros pacientes, ya lo decíamos, no todos los pacientes tienen un control de tener el neumotaponamiento, ¿no? Aparte de que no es el aditamento adecuado, pues lleva tiempo. ¿Cuáles son estas complicaciones de secuelas? La estenosis laringotraqueal, la tráquea bronquitis y la fístula tráqueosofágica. De estos, en Estados Unidos y en Europa, a los 4 o 6 meses después de que un paciente tuvo ventilación mecánica invasiva, se generan las demandas porque ya el paciente o no puede hablar o tiene estenosis, ¿sí? Y pues va a necesitar un procedimiento quirúrgico si llega al hospital, porque muchas de las veces hacen espasmos por esta inflamación tan severa y pues ya no pueden llegar, ¿no? Estas complicaciones, realmente no muchos nos fijamos. Cuando estaba haciendo la residencia, en urgencias también, nos decían los de terapia intensiva, métele el tubo más grueso para poder meter bien la sonda de expiración. Y a veces metíamos un tubo de 9, de 9 y medio, a pacientes muy delgados o pacientes muy pequeños, porque ya mencionaba que al final del día es por el peso predicho, ¿no? Y también la altura donde vayamos a meter el tubo. Pero todo esto no es para comodidad del médico, tiene que ser lo que requiere el paciente, ni muy grueso, ni muy pequeño, sino lo que requiere nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que nosotros por comodidad metemos un tubo grueso? Pues le vamos a causar estas complicaciones. ¿Qué va a pasar con este paciente que nosotros no lo metemos en una tracheotomía temprana? Si sabemos que va a durar mucho tiempo y que aparte de la tracheotomía nos va a ayudar a disminuir el espacio muerto y por consiguiente las presiones que vayamos a tener, pues lo vamos a llevar a estas complicaciones y no solamente son complicaciones crónicas, sino que son secuelas que lo más probable que este paciente, pues no vaya a regresar a la normalidad. Y que puede ser que por estas vayan a tener sus complicaciones, como una sepsis a nivel pulmonar, por una neumonía, porque no todos los pacientes ni todos los familiares saben manejar tracheotomías, ¿sí? Que ese es otro problema que nos hemos encontrado. Los queremos dar de alta, de área COVID con tracheotomías y nunca le hacemos una evaluación al paciente, ni siquiera lo capacitamos, pues para decirle qué le va a pasar en casa, ¿no? A qué momento tiene que quitarle la endocanula, tiene que lavarlo. Y pues eso también nos ha traído a que ese paciente regrese a las pocas horas de ser egresado, ya con tracheotomía, ¿sí? Y pues bueno, aquí les pongo a grandes rasgos todo lo que son las complicaciones de la ventilación, que pueden ser asociadas a la vía aérea artificial, asociadas con la presión positiva, que ya lo vimos, a la toxicidad del oxígeno, que ya les mencionaba lo que es el biotrauma, ¿no? El biotrauma es la liberación de mediadores inflamatorios, sin embargo, el simple oxígeno, lo podemos decir así, puede causar también esto, además de mediadores que son de la oxigenación, mediadores de la hiperoxigenación. Entonces, todo este paciente tiene que estar en vigilancia continua, ni mayor a 100, ni menor a 60 al PO2. La hipoxemia es mala, la hiperoxemia es mala. ¿Por qué? Porque genera radicales libres de oxígeno y nos puede llevar a una postosis problemada, ¿no? Como dice la muerte solar programada. Infecciosas y programación inadecuada, yo siempre he dicho, o realmente está el paciente mal o el médico está mal, ¿sí? Porque llegar y volver a sedar a nuestro paciente ya cuando llevamos en avanzado, pues eso no es lo adecuado, ¿no? Tenemos que ver otra vez todo, ventilación o ventilador como tal, circuito, paciente, ¿sí? Y bueno, la intubación endotraqueal, no sino, puede causarnos, ya lo dijimos, lesiones traqueales o a tejidos blandos. Algo que ha pasado mucho son los, este, neumotoras, ya les decía, los neumotoras espontáneos y son pacientes que, impresionantes, ¿no? Lo tenemos en posición prono y que hacen enfisema subcutáneo, todo hasta faciales y la verdad ya no podemos recuperarlos por las presiones tan altas que están manejando estos pacientes. Y he visto dos pacientes que hacen neumomediastino, ¿por qué? Por el peso que tiene el mediastino al momento de pronar al paciente y pues que es algo que es muy lento y ya cuando el aire aumenta en el mediastino, totalmente se mete al tórax de los dos lados, en mi tórax derecho e izquierdo y es muy difícil sacar a estos pacientes. En estos seis meses he visto dos y realmente pues no van a salir de esta complicación, ¿no? Otras de las complicaciones ya lo mencionábamos, en el nivel hemodinámico tenemos que cuidar la precarga y la postcarga de estos pacientes, la disminución del flujo renal no solamente va a repercutir en lo que son los asuados, ¿no? Hay que ver también todo lo que son las hormonas y que es un círculo vicioso, ¿no? La antidiurética, la retención hídrica secundaria o a esta, ¿sí? La distensión grástrica, lo que es el sangrado de tubo digestivo, la elevación de enzimas hepáticas y pancreáticas. ¿Qué nos pueden hacer pacientes pancreatitis por ventilación? Y claro que sí, ¿no? Aumentar las presiones intratominales. El aumento de la PIC y la disminución de la presión de protección cerebral, pues esto va a aumentar, va a un lado a lo que es el aumento de la presión intratodásica, ¿no? Y pues claro, el día a día es la neumonía asociada a la ventilación, la neumonía asociada a los cuidados de la salud y pues que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si nosotros capacitamos a nuestro personal que está entrando a área COVID a tener una mínima visualización de la que es la monitorización del paciente con ventilación mecánica, podríamos disminuir lo que son estas complicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya entran y van específicamente a buscar lo que nosotros les estamos diciendo. Cuando anteriormente entraban y pues no sabían de qué se trataba, ¿no? Y con estas capacitaciones que se dieron cuando empezó el hospital, realmente todos los compañeros estuvieron más cómodos y más tranquilos porque al menos nos avisaban, ¿no? Este, oiga doctor, este paciente está haciendo presiones picos muy altas o el driving pressure está muy elevado, ¿qué le vamos a hacer? O la pronación, a los cuantos minutos no mejoró, hay que regresar los pino, porque no todos los pacientes van a responder a prono, ¿no? No todos son para prono, no todos son para presión, no todos son para volumen, no todos son para APRV, no todos son para ventilaciones sexuales. Entonces, lo que sí recomiendo es que se respeten una ventilación segura y una ventilación protectora, siempre. Y bueno, dentro de nuestras conclusiones, la ventilación mecánica pues no es inocua, sin embargo, es necesaria, hay que ponérsela a los pacientes cuando estos pacientes, otra vez, valga la redundancia, lo necesiten, ¿sí? Porque una, ya lo mencionaba, una ventilación protectora y una ventilación segura no tiene por qué generar complicaciones en los pacientes, al contrario, tiene que generarle una mejoría, sin embargo, tiene que estar personal capacitado en reconocer temprana y oportunamente todas estas complicaciones que ya les hemos mencionado en el transcurso de la plática. Es primordial conocer todos los efectos y cambios en la economía del organismo y conocerlos al principio, no conocerlos al final, porque a mí el que me diga, oiga, doctor, el paciente tiene falla renal, bueno, pues eso lo saben, pues todos los que vean ahí en laboratorio, pero el que me diga, doctor, este paciente está teniendo una lesión aguda, secundaria, las presiones centrodominales, ya que la uresis ha venido disminuyendo en tantas horas, ese personaje es importante porque está detectando en tiempo y de manera oportuna que ese paciente puede tener una complicación a nivel renal, ¿sí? Y bueno, el arte de manejar la ventilación mecánica es importante en todos los médicos que estamos en áreas críticas, ¿no? Es importante saber no solamente cuándo hay que intubar a este paciente, sino también saber en qué momento vamos a retirarle este tubo. ¿Por qué llego a este punto? Porque he visto pacientes que tienen siete, ocho días con relajación, con becuronio, y esos pacientes, yo solamente digo que van a, o están propensas a tener más riesgo de que se hagan unos pacientes con complicaciones musculares y que pues los llevemos a que se hagan más crónicos, simplemente por no retirar nuestro relajante a tiempo o en el momento oportuno. No toda este paciente que esté en prono realmente tiene que estar relajado sin que se mueva un puntito, ¿no? Lamentablemente no tenemos todos, en todas las unidades de COVID o de terapia intensiva, no tenemos pues cómo monitorizar la relajación de nuestros pacientes con viso, con el palograma continuo. Sin embargo, no soy en pro de que se relajen por más de cuatro o cinco días porque pues vamos a llevarlos, si no a todos, a una gran cantidad de pacientes, a miopatías del enfermo en estado crítico y pues eso va a aumentar las complicaciones del mismo, ¿no? Y bueno, por último está la biografía, se revisó un poquito más y pues no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.